Ella es Antonella, es de Palomar, pesa 63 kilos, altura 1 metro 75, medidas 90, 60, 90, es enfermera, su hobby es bailar y jugar al tenis. Se postula para ser secretaria de pasión Antonella Martínez. ¡Defila Antonella! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo seguí gana, la va a depredar, baila como diosa, así no jodan. Muy bien, la vamos a ver bailar entonces, música, cambiame la música. El orangután y la orangutana, el orangután. Y la orangutana, estaba el orangután. Cambiame la música. Música Ella es acta de las maratines Cambiame la música Que grande, ella es enfermera De profesión, están todos Cambiame la música Dale viéndola, a ver El grito de San Juan Muy buenas tardes Mi nombre es Antonella Yo vengo para divertirme esto Muy bien Bueno, tengo una posibilidad para decirle Que hace tres meses me operé Hace tres meses me operé Me hice una cirugía, sí, estética Y bueno, quiero mandar saludos a todos los que me conocen Y bueno, acá estoy para divertirme Y para los jurados, para Rosita Gracias ¿Puedo defender? Defienda, Rosita Te está por un problemita de garganta Tiene la voz más gruesa de lo habitual Pero es nada más por el tema de la... Sos mala, Rosita ¿Qué? Sos mala, eh No, mala, no Yo te defiendo Vos callate ¿Qué vas a defender vos? Yo creo, señor juez Estamos ante la gran secretaría ¿Sí? Porque además de ser secretaria Puede hacer otras funciones Sí ¿Cómo puede? Puede cumplir otras funciones Y sí, qué sé yo Armar o desarmar la escenografía ¿Viste? Entre pausa y pausa ¿Viste? Que acá Pasión es así Rosita, esto lo podés hacer vos Si también lo hago, mi amor Sabés las cosas que dice el gallo Así que yo creo que... Dame la oportunidad y yo lo hago No sabés los contrapisos que te hace también Te arma la mezcla ¿Eh? Te hace tres de cal, dos de arena No sabés la losa que hace ¿Ya lo hiciste, Rosita? No hay nada Para mí ustedes se conocen de algún lado Así arrancaron No, igual Ustedes laburaron juntos Contale, contale Sabés las losas que levantamos con Antonella Bastante Había que llevar el mango Sí Olvidate, olvidate Antonella Bien Yo conocido, doctora Rosita Antonella, te operaste hace poco Te hiciste cirugías, decías De reasignación genital también Sí Ah, o sea Además de otras cirugías Y te fue bien Sí, muy gracias Y pudiste hacerte las en un hospital público Sí Ok, bien Yo lo hice en un sanatorio privado Y tenés la posibilidad Además De reírte de vos misma De eso ya nos dimos cuenta Efectivamente Ahora bien Cuando tengas un jefe En la televisión Es probable que te pase En el conmutador telefónico Que llamen Cinco muchachitas a la vez La que quiere ser conductora La que quiere ser productora La que quiere ser animadora La amante Y la mujer oficial Sí ¿Cómo organizarías Esas cinco llamadas? ¿Qué le dirías A cada una de ellas? Te escucho Esto pasa con los ejecutivos De la televisión De manera sistemática ¿Te pasaría con la secretaria? Pero la secretaria serías vos Ya no quieres ser secretaria Ya querés pasar A la siguiente instancia En eso estás muy bien preparada Para la televisión Quieren más, más y más No se sabe para qué Dale Y no sé ¿Te pasaría mejor Con la señora? Hacé de cuenta Que yo soy la amante Hola ¿Se encuentra Jorge? No, no se encuentra Jorge ¿A dónde está? ¿Quién le habla? ¿A dónde está? La amante ¿A dónde está? Y él está ahora Conmigo ¡Atención! Ah, bueno Bien, bien, bien Perfecto Ya está Suele pasar Suele pasar Que se quedan Eh Suele pasar Que se quedan Con vos ¿O no? Suele pasar Que se quedan Con vos Antonella Contalo ¿O no? Claro que sí Claro que sí Con Antonella Siempre se quedan Muchas gracias Antonella Claro que sí Bienvenida Gracias por participar Muchísimas gracias A darle un saludo Sí A San Antonio Ahí A San Antonio Está allá Y Vito Cacela ¿Por qué? Porque me gusta Como es de persona Ah ¿Lo conocés de persona? No, no Diciera conocer Pero me gusta Como es Vito Cacela Esto es un llamado A la solidaridad Te quieren conocer Así que te la mandamos ahí Para que bendita También esté ella Y por suerte Antonella Se viste infinitamente mejor Gracias Antonella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!